Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita Quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita Y ahora tú a la quebrada Déjame la cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Y ahora tú a la quebrada Que las penas vienen y van y desaparecen Chiquitita Chiquitita Y ahora tú a la quebrada Y ahora tú a la quebrada Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Se llama Tonta Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonta, pero esto me pasó en el trabajo, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta Tonta, mamá me lo dijo una vez, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta Tonta, tonta Tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ey, papay Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Eso Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré Yo siempre, amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 De los inmortales, para ustedes, en vivo ¡Sale! Debo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierda Caminando por las calles Todos se ríen de mí Ellos no saben Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar Loco, loco por ella Ella no ha tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ella no ha tenido nada Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loquito por ella A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Chile Martín Yo tengo mi infini Yo tengo mi voter Yo tengo mi hija Yo tengo mi hija Y yo tengo que ir Yo tengo que ir Yo tengo que ir ¡Suscríbete! ¡Ay, hola, qué tal! A todas las mamitas ¿Cómo se ha portado? Las notas y chiquitas Y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado? Toda la racita ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, pero ay, hola, qué tal! ¿Y las mamitas cómo están? ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Con tu vista en la güerita Eso yo quisiera bailar ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, con el pelo, pero, pero ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Y el sabor ¡Ay, hola, qué tal! ¡Ay, hola, qué tal! Cantando y tocando ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Una niña bonita Me invita pa'l cine y la criatura Me dice ¡Ay, no, no te derrimes! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, pero, ay, hola, qué tal! Y las mamitas, ¿cómo están? ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, con el pelo, pero, pero, lero, lero, lirula! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Chiquitita, bonita, ya llegó papá! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Grupo secreto, señores! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, muchachos Los igualados en vivo De las que estaban pidiendo A bailar guapangos La boda del Cuitlacoche La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los bajolotes Cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándole su pitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Ya estaban en el estrado Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un calfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Aviones corren caminos Arriba en una piedrota Estaban en unas huilotas Estaban en unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban ¡Váigale, váigale! ¡Hey! ¡Júigale! ¡Gracias! Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí Y me vuelves loco Solamente si me miras Déjame llevarte a mí Déjame llevarte a ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar Acurrucar Fuentes de Ortiz ¿Dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita de tu carita hermosa Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Y es la garantía norteña Vámonos a amar Vámonos que no hay más que esperar Donde hay más que esperar Para perdernos y cantar Acurrucar Fuentes de Ortiz ¿Dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Oye de la vida que se siente estar tan lejos Justo en Nueva York viviendo Pero solamente pienso en cómo estás Tienes buena fría como tú Es la verdad Oye de Laila que no te importe la distancia Si te sientes solitaria Solo escucha mis palabras y saberás Que mi voz te confortará Te lo verás Oh, que me hiciste a mí 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 Oye de Laila en tiempos tan complicados Mi guitarra me ha salvado Y mis deudas ha pagado Lo sé muy bien Tuve yo la vida que soñé Lo puedes ver Lo puedes ver Oye de Laila tengo mucho que decirte Y no basta de escribirte una canción para subirte el ánimo Oh, que me hiciste a mí Aunque sé que me amarías Tienes para llegar hasta aquí Y aunque se burlen los demás Creiremos si nos da igual Pues ellos no están en nuestro lugar De Laila te promete De Laila te promete Que cuando esto acabe Que el mundo ya nunca igual será Ya lo verás Oye de Laila Oye de Laila por favor ya no me extrañes Con dos años más que aguantes Si podremos estar juntos otra vez Es que tú eres mi razón Todo lo hago por tu amor Oye de Laila escucha bien Es tu canción Oh, que me hiciste a mí 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 Que me hiciste a mí ¡Gracias! 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 Algunas mejor prefieren usar vestido ¡Ay papá! Ustedes mejor conocen la explicación, algunas se van de compras con sus paridos Las otras no hallan la puerta de salvación, no importa si es una rubia, morena o blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor dicen al pasar Caramba doña Leonor como se le nota, caramba doña Leonor se le mira todo Caramba doña Leonor como se le nota, caramba doña Leonor, ay doña Leonor Caramba doña Leonor como se le nota, caramba doña Leonor se le mira todo Caramba doña Leonor como se le nota, caramba doña Leonor, ay doña Leonor Sabor Se va Y hay que va Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega, aquel amor dice ¿Dónde andará aquel amor? El amor que yo quise tanto, ¿dónde estará? Todo sabe si está llorando, aquel amor y aquel amor y aquel amor que yo quise tanto Piñe, cuando nos adoramos, ¿dónde estará? Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor, y aquel amor, y aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Y yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Tiempos de erices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Y avanzamos, prima Huesero romántico Tienes que entender O soy un buen básico Y aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos La vida de recuerdos La vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Cuando me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Mi mibito, como mañana nos vemos Nos vemos en el repertorio Estuve como queriendo olvidarte Y no es posible, no es muy muy alegante Un día más, un día más perfecto, buen amante Era obsesionante, de su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire, que no llena para el vacío Sin olvidar, de que se olvidan tus besos Correa, estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice en mi, y en ella me pedí Que absurdo y que todo pensar En otro cuerpo día a día Y ya llegamos, la cúmica 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 de que se olvidan tus besos por la estuda y con otra y me quedo tras tu y yo la excedí y en ella te pedí que absurdo y que tonto pensar que con otro cuerpo te va a olvidar mientras me entregaba en ti yo pensaba es que yo te llevo para más desde san nicolás de los garzas hasta mi mero valle compa ¡Vámonos! 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 Le gustaba, le gustaba la canela y yo siempre le tenia su rasguita de canela y ella siempre me decía te lo puedo dar, te lo puedo dar que te puede quemar, que te puede quemar como la candela yo quiero que me de la rasguita de canela yo quiero que me de la rasguita de canela a marina le gustaba Marraquita de canela Ella siempre me decida Marraquita de canela Te lo puedo dar Marraquita de canela Marraquita de canela Marraquita de canela Te lo puedo dar Marraquita de canela A Marina le gustaba Le gustaba la canela Y yo siempre le pedía Marraquita de canela Y ella siempre me decía No te lo puedo dar No te lo puedo dar No te puede quemar No te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me de Marraquita de canela Yo quiero que me de Marraquita de canela Marraquita de canela Marraquita de canela Ella siempre me pedía Marraquita de canela 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 No te la puedo dar La rajita de canela Siempre me desinja La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela No te la puedo dar La rajita de canela A marina le gusta La rajita de canela Siempre me desinja La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A marina le gusta La rajita de canela Bienvenidos amigos y amigas Ya estamos de vuelta con los videos en vivo Los Dorados, así empezamos Se llama Muñequita Linda, dice Saludos a la familia García Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte mía Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita Linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Música Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte mía Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Tú eres adorable y maravillosa Muñequita Linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Gózala ¡Gózala! Música ¡Gracias! Música La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate Me ignoraré Me ignoraré como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Uy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Y puro estilo al norte Oiga Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Uy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Uy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Era nuevo el fondreno Que te lían al nariz Roja como la grana Y de un río singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Todo el chiste se quedó Pero Navidad Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Pero Rodolfo es sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Por su singular nariz Tirando del trineo Todo el fue sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó 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 Y llegaron los pendientes con sus amigos Los Tercos Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Para toda la raza que le gustan los guapangos ¡Zapateles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No puedo ya ocultarlo, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desかった de Francisco! Para dejar de arrepentirme por decirte que no Estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por ti que tú lloraste esa adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por tres meses pensé lo que diría Y hoy te temí ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y para siempre, Zulime Y la nueva onda norteña Hell yeah Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé, por fin la guerra acabó Viste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Y si te quemas Y si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Continuamos con más música Los Igualados y Los Dorados ¡Ahí le va! Esta noche Voy a ponerme mi sombrero y mis jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando y bailando Música Y bailando y bailando Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Buenas noches, nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen ¡Bendice! Cuando yo miro que pasa a ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, 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 lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Yo te espero mi linda chamaca stabilísimo, pero no poco de eso Mira, yo te espero mi linda chamaca Dicen los jefes que a mí Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me hago y tú me salvo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música 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 Y aquí estamos nuevamente vendiendo este sabor Para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo me fui en Paracón Con mi suera y mi suero También llegué a mi nena Hacer una excursión Había una tribu dinos Que comía carne humana Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Mi suera y mi suero Y suera que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa Y luego se la comieron Es que así que mocorongo Que era más cómelo Te digo a mi suero Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevo Y el que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Te comió mi suero Te comió mi suero Te comió mi suero Y por mí ¡Tragatela! ¡Yepa! ¡Cofletita! El que me puma blanca La nave mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un cazote grande Le echo muchas verduras El caldito tan bueno No se manco con comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comió mi suero Te comió mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Te comió mi suegra Te comió mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra ¡Muévelo! ¡Muévelo! El que me puma blanca El que me puma blanca La nave mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un cazote grande Le echo muchas verduras Que el caldito tan bueno Se me tomó a comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comió mi suegra Te comió mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Te comió mi suegra Te comió mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Uy, 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 uy Audiojungle 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 ¡Gracias! Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Gracias por ver el video.